Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del mes de agosto. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general, quédate con lo que te vaya a resonar, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y Capri, recuerda que esto va a ser como una visión general a partir de tus situaciones y tus energías actuales. Piensa y recuerda que todo puede cambiar mediante tus acciones y decisiones. Empezamos por la carta del barco y esto nos está hablando de movimientos, de cambios de una tierra a otra, ya sea pues en asuntos de papeleos, ya sea en algún asunto de algo que quieres hacer con tu vida, cierta mudanza. Y en este caso pues va a ser un poquito lejos de tu sitio actual de vivienda, así que aplícalo a tu situación. Y estamos hablando de avances, poco a poco puede ser te estás alejando de ciertas situaciones que hasta ahora pues probablemente no te han significado nada bueno. Sencillamente que era algo no deseado en tu vida. Con la carta del ancla. El ancla nos habla de situaciones buenas, estables. Puede que la situación que tú estás viviendo está avanzando de manera lenta, pero que viene a ser de esas situaciones que cuando llegan se quedan, ¿vale? Porque a veces esas cosas pues necesitan de su tiempo. Hay cosas que van muy rápidas, depende de qué situación quieres hacer, de qué cambio quieres hacer. Pero hay situaciones que se toman mucho su rato porque va a significar pues a lo mejor ese cambio va a necesitar de mucho movimiento a su alrededor. Pero que esto nos está hablando de una situación muy buena y que se va a quedar contigo por mucho tiempo. Ahora sí, con la carta del 14, signo de Capri, esto te está diciendo. Si yo no estoy en tu ámbito laboral, como una persona que te está espiando, como una persona que está discutiendo contigo, que compite contigo. Puede que a ti te da igual, pero es una energía de una persona que sabe lo que hace. Si esto no es en tu situación laboral, entonces pues es una situación no muy agradable que puede estar a tu alrededor. Y esto por lo que se está viendo no te va a afectar, pero tampoco hay que tomarse esta situación a la ligera, ¿vale? Hay que estar atento, hay que estar atento y también porque nos habla de situaciones cercanas, ya sean de tu casa, ya sean emocionalmente hablando. Lo que sea, no se está hablando de esas situaciones con las que una persona tiene que tener cuidado. Tampoco es que te quiera yo meter cucarachas en la cabeza, pero hay que ir con mucho ojo. Estas situaciones, por lo que se ve, la fuerza, los gritos o lo que sea, no van a resultar. No van a resultar, sino pues que son situaciones que hay que llevarlas con cierta astucia y silencio sobre todo. Sobre todo el silencio, ¿vale? Que puede que tú, pues claro, si estás viviendo una situación agradable vas a querer compartir eso con la gente que hay a tu alrededor. Pero te está diciendo, esto es el comienzo, que a partir de ahí se viene una bendición que aquí está y por lo que se está viendo va a venir más. Pero que claro, si ya hay alguien a tu alrededor que está chafardeando o sencillamente que quiera averiguar o lo que sea y se entera de una cosa, pues puede que las otras vayan a tardar. Muchas veces te están diciendo o dicen lo que es tuyo, tuyo va a ser. Hemos visto como hay mucha gente que se ha quedado con la vida estancada durante muchos años. Sencillamente porque hay gente rara a su alrededor, ¿vale? Aparte de muchas cosas que pueden influenciar, pero el hecho de que tengas una persona mala, negativa, envidiosa, que quiere arruinarte, puede complicarte la vida por mucho tiempo. Así que vamos a aplicar lo que hemos, vamos a decir, lo que hemos llegado a pulir de uno mismo hasta ahora y no decirle nada a nadie. Bien, ahora, la carta del pozo de los deseos. Esto claramente, signo de Capricornio, algo a lo mejor que llevabas deseando desde hace mucho tiempo con lo que tenga que ver, ¿vale? De manera romántica, laboral, de salud, lo que sea, se está haciendo realidad, se está haciendo realidad. Pero este mes es que depende mucho de ti, como todo, pero este mes depende mucho de tu diplomacia, de tu astucia. Hay mucha gente que ve que todo este tipo de cosas es algo deshonesto, que no estás conviviendo solo en el mundo, no estás viviendo solo, estás conviviendo con gente. Y depende de cada uno, pues hay que llevarse de una manera o así o asa. Y el hecho de que mucha gente dice, no es que yo soy así y se me tiene que aceptar, pues hay que empezar a aceptar la situación de uno mismo. Esto no tiene nada de malo, sencillamente es adaptarme o que la situación se adapte a mí poco a poco mediante, pues, esto que estoy haciendo. No tiene nada de malo, nada de negativo. Esto de la astucia y un poquito de diplomacia, tampoco estoy diciendo que aguante situaciones raras, pero por lo que se está viendo, todo va a salir bastante bien. De verdad que todo va a salir muy, muy, muy bien. El mes de agosto como que va a ser, va a estar lleno de muchos buenos anuncios, de avisos, de comunicaciones, de bendiciones. Va a ser un mes realmente muy bueno, pero hay que saber cómo llevar alguna que otra situación. Y cosa que va a hacer que de aquí hasta finales de año se te van a manifestar cosas muy agradables. Puede que sean, vamos a decir que de aquí a finales de año, hasta tu cumpleaños más o menos, van a estar ocurriendo cosas magníficas y puede cambiarte la vida totalmente. Así que, a ver qué tal. Vamos a ver ahora este tarot que te dice Capri. Si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a dar el sigilón gelical del mes. Y vamos a ver el 4 de espadas, el emperador que representa Aries por si te dice algo, la fuerza que representa Leo y el 2 de bastos. Vamos allá, empezamos por una carta que nos habla de descanso, que nos habla, ui madre mía, también de ciertas situaciones que has estado tú, vamos a decir atento a ver si llegaban y ahora están llegando. Algunos estáis con esta situación de este mediados, más o menos un poquito antes de julio. Has empezado pues aquí algún asunto y como he dicho, a lo mejor se está tardando en llegar, está tardando un poquito en manifestarse, pero sí que se está dando signo de Capri. Y a lo mejor hasta te da el punto este de aquí se está viendo como una inactividad a nivel, pues vamos a decir, de planes, de avances, porque estás viendo que dependes de una cosa, ya sea un tipo de certificado, una llamada, empleo o lo que sea, que no hay mucha actividad, que no puedes seguir tú con tu plan porque esto no se está dando. Sí que está llegando. La etapa total de, vamos a decir, esta pausa, en el caso de que la llamemos, una pausa va a durar 21 días en su totalidad. Si tú has iniciado más o menos a mediados de julio, pues esto, llegados la primera semana, finales de la primera semana, pues esto ya se está dando, ¿vale? Con la carta de Aries, una carta que habla de mucho poder, una carta que habla de mucha autoridad. Puede que tú estés buscando aquí algún tipo de documento, algún tipo de papeleo, al menos que estás aquí lidiando con mucha autoridad, como si esto es con un gestor, con un abogado, no tiene por qué ser asuntos judiciales que podría ser, porque aquí hablamos de energías magníficas, de éxitos, de victorias, de situaciones, ambas energías hablan de algo muy anclado y habla de algo muy estable, porque, por ejemplo, si hablamos de una situación económica y nos aparece esta energía, al menos esta de Aries es algo estable, es algo duradero, es algo que va a ser muy difícil de remover, pero que es algo positivo, ¿vale? Así que, bueno, enhorabuena y espero que os esté aplicando a todos. Ahora, con esta carta de la fuerza que representa el signo de Leo y durante el mes de agosto, llegados estos días, va a ser mucho fuego, vamos a decir así, porque el sol está en el signo de Leo, pues se está viendo la energía, pues bastante buena aquí, pero, te vuelvo a decir, esta astucia y esta cosa que se está llevando aquí, no sé, da la sensación de que hay algo aquí que te quiere oprimir o sencillamente que no quieren que alcances algo, como si es algo muy pequeño. Puede que haya gente que diga, bueno, esa persona que me está amargando, a lo mejor, que tiene mucho poder, que es una persona que ha logrado mucho en su vida, pero como que no quiere que yo logre ni al más mínimo, son gente que es muy tóxica, muy negativa, son gente que no tienen nada que hacer con sus vidas, por mucho que tengan, son gente a la que le es ávara, vamos a decir, a la que es imposible alcanzar cierto bienestar y siempre, siempre, siempre están con un complejo de inferioridad. Bueno, piedad, te veo con mucho romanticismo, con mucha pasión, con mucho talento, con muchas ganas de salir, con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿vale? Pero que te vuelvo a decir, esta energía elevada puede que pueda hacer que te descuides y que acabes contando, diciendo cosas que después, pues, te vas a decir, ¿para qué habré dicho nada? Con la carta del 2 de bastos hablamos de nuevas puertas, hablamos de cosas que se dan, hablamos de cosas que empiezas a manifestar en tu vida. La carta del 2 de bastos es una energía que habla de planear. Mira, yo te digo lo que veo, si esto es actuar sin llegar a planear puede que dé un resultado no muy bueno, ¿vale? El hecho de que haya una persona aquí de repente que esté regresando porque ya te conoce y más, si es alguien de elemento fuego que está regresando a tu vida, ay, vamos a hablar, vamos a retomar ese plan que teníamos, vamos a hacer ese viaje, es como quieres retomar algo contigo mediante otra actitud, te está diciendo que esto no va a salir bien, ¿vale? No va a salir bien, pero bueno, aquí veo como intento de ataque que no va a salir bien. En el caso de que se esté llevando a cabo, porque esto es general, cierto ataque energético o lo que sea, puede que se te vaya a manifestar mediante insomnio, mediante duro de espalda, ¿vale? Así que muy atento, ves al médico igualmente, pero en general aquí es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tú te estás yendo, porque tú te estás yendo totalmente de una etapa, de una situación, empiezas a obtener situaciones muy buenas, estables, situaciones magníficas, empiezas a manifestar mucho deseo que tenías desde hace mucho tiempo económicamente hablando. Yo veo que vas a mejorar muchísimo y todo el cambio se está llevando durante el mes de agosto y se empieza a manifestar, se empieza a ver, pero signo de capri es como que la gente que a pesar de que estás caminando, yo voy a seguir aquí, quiero que te vayas con mucho peso, con mucha desgracia, con mucho de todo, para nada les va a funcionar y como te he dicho, en el caso de que se esté llevando a cabo algo así, puede que, bueno, algún tipo de dolor de cabeza, insomnio y tal. Ves al médico igualmente, pero hazte limpieza. Así que, bueno, la verdad, aquí Capricornio se está viendo como tú estás a lo mejor que pasas olímpicamente de todo desde hace mucho tiempo y lo único que te llega a preocupar es la mejoría de tu vida. Vamos a ver ahora el aspecto romántico de las relaciones para el signo de Capricornio, cómo va a serle. Empezamos. Ya sea que estés en relación o no, yo te digo. Mira, para la gente que esté en relación o no, empezamos el mes de agosto en una pausa. Ya sea porque estás atento al recibir de cierta noticia de una persona, cierta comunicación o lo que sea, pero que se está viendo como tú también aquí le estás llegando a dar cierto permiso a una persona que esté actuando como actúa mediante tu espera o tu pausa. Todo esto te está significando cierto sacrificio con sentido. O sea que a lo mejor estás viendo que la situación exige esto. Claramente desde aquí se dice muy rápido, pero desde aquí se está viendo como cierto sacrificio, ¿vale? ¿Por qué? Yo te digo lo que veo. Porque aquí hay cosas, porque ambas energías hablan de buscar que se dé o ese deseo de que se den ciertas cosas que tengo en mi cabeza, porque esto nos está hablando de cierto amor platónico, pero no tiene por qué ser. Muchas veces también estoy así a solas porque no quiero conocer a nadie, porque no quiero que me hagan daño, porque en mi cabeza está eso de que me van a hacer daño. No está la posibilidad de que sea feliz y que sea algo honesto, sincero, ¿vale? Por lo tanto, es una semana de avances lentos o muy pausados, ¿vale? Aquí tenemos estas energías de que yo te digo, signo de Capricornio, para la gente que está en relación, en el caso de que estás buscando, que estés buscando que cierta persona cambie, va a ser un poquito bastante difícil. Su decisión, su actitud, su comportamiento, lo que sea, es algo fijo. No va a cambiar. Puede que a futuro sí, pero que durante el mes de agosto no está cambiando para nada. Para nada, ¿vale? Y que una persona quizá que hasta ahora que tenía mucha tarea, que tenía muchas cosas por hacer o sencillamente, que dejaba ver como que de repente deja de hacer algo que hacía. Ya está, ¿vale? Deja de hacer algo que hacía. Y aquí veo un poco de mal carácter, un poco de mal humor, ya sea tú y yo, para la gente que está en relación, en este caso es la pareja, ¿vale? O una persona que, bueno, que está ahí. Tampoco es mucha relación. Para la gente que no está en ninguna relación oficial ahora mismo. Yo te digo lo que veo. Vuelvo a decir, para la gente que está en relación, aquí hay cosas que no se cuentan. Aquí hay cosas que se ocultan. Y aquí hay cosas que tienen que ver con una tercera persona que están bastante claras, pero que... A ver si la situación cambia. A ver si la situación va a mejorar. A ver cómo va a finalizar esto. Esto no tiene por qué ser con un amante. O un amante. Puede que sea, pues, con una hermana. Puede que sea con una madre. Puede que sea con un amigo que mete sus narices en esta relación. Pero que esto no va a cambiar. Es mi deseo de que cambie, pero no va a cambiar. De momento, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero que esto no va a terminar. Para la gente que no está en relación. Puede que estés conociendo a una persona. ¿Vale? Y esta persona hacia ti va a tener mucha pasión. O sencillamente cierta persona está de regreso para algunos. Mucha pasión. Mucho deseo. Muchas ganas de querer estar contigo. Muchas ganas de querer estar a tu lado. Pero que por lo que se está viendo, puede que a priori se esté viendo como una relación oculta. Como una relación oculta. Porque aquí tenemos las energías de que, sea lo que sea que tengas en tu mente, como idea, como miedo, como deseo, lo que sea. Signo de Capricornio tiene que ver con que veamos los errores que hemos cometido también nosotros hacia nosotros mismos en cierto asunto. Para que a partir de ahora uno empiece a querer de manera un poquito más sana y justa hacia uno mismo en primer lugar. ¿Vale? Esto es lo que te está dando esta situación. Y en agosto vamos a estar con el ejercicio de portal del 888. El ejercicio de portal de Leo que se da cada año. Bueno, eso ya que es como ley. Pero que tiene mucho que ver con tu linaje. Que tiene mucho que ver con, vamos a decir, liberar cierta carga. Y en el caso de muchos de vosotros tiene que ver con la situación de una madre. Cómo te afectó tu relación con tu madre. Cómo tú te ves. ¿Vale? Y esto no tiene por qué ser porque tu madre haya sido ni mala, ni buena, ni nada. A lo mejor te ha inculcado, te ha inculcado una idea que te hace estar en una pausa a ver qué hacen los demás con sus vidas. Y así yo sigo con la mía. ¿Vale? No sé si me ha explicado. Yo creo que sí. De esas cosas, por ejemplo. Por ejemplo. Que tu madre te ha inculcado porque era muy buena mujer o es muy buena mujer. ¿Qué? Siempre tienes que perdonar. Siempre tienes que perdonar. Y no te ha explicado porque a lo mejor no lo sabía. Que perdonar no significa olvidar. No significa que tengas que regresar. Significa, pues mira, oye. No te guardo ningún rencor. Cada uno a la suya. Y tú aquí a perdonar, a perdonar. Y a tener esa fe. Porque eso es lo que significa de manera muy vaga. Muy antigua. Vamos a decir que cierta persona vaya a cambiar. Siempre tengo que perdonar. Y que Dios al final va a ver esa paciencia que yo tengo. Y esa persona va a cambiar. Sí, va a haber la paciencia. Pero quizá con otra persona. O sea, todo eso que te va a llegar. Pero con otra persona. No con la misma. Y eso es kármico. ¿Vale? Así que durante el mes de agosto es como cierta situación se va a estar repitiendo. Pero es algo en ti. Es algo que tiene que ver contigo. El sigilo angelical que te ha quedado. Inocencia. Y esto ya te ha quedado. No digo este sigilo que no me acuerdo. Pero lo que es la palabra en sí ya te quedó en alguna ocasión. Y fíjate como son aquí las cosas. Yo justamente que te hablaba de lo que es la figura materna. Porque aquí ha quedado todo totalmente. Y aquí se está repitiendo también. Le das a pausa y le haces una captura de pantalla. Que no te ha quedado un sello difícil de dibujar. Y esto tiene que ver con tu inocencia. ¿Vale? Y esto hay mucha gente que dice que una vez que te haces adulto o mayor esto desaparece. Bueno, que cada uno diga lo que quiera. Da igual. Pero no es así. Hay mucha gente. Eso no significa el hecho de que seas ingenuo. Que te creas cualquier chorrada que te vayan a decir o mentira o lo que sea. No significa realmente, vamos a decir, esa actitud y esa fe y ese brillo y ese amor a la hora de ver la vida. Porque hay dos opciones. Que veas a todo como si es un tipo de milagro. El hecho de que te levantes por la mañana. Que veas el sol. Que veas, pues yo que sé, cosas buenas y tal. Como que todo es algo maravilloso. O que vivas como si nada es un milagro. Como que todo es algo muy normal. Es algo muy, vamos a decir, cotidiano. Vamos a decirlo así. Por lo tanto, esto es como eso de volver a disfrutar. Con cosas que están a lo mejor fuera de tu situación actual. Que te tienen opacado o te tienen un poquito apagado. Esto tiene que ver con el plexo solar. Y que para mí, para mí, el plexo solar del color amarillo, por si quieres llevarlo contigo. Tiene mucho que ver con el karma. Porque habla de avances. Habla de aceptar también los cambios. Y habla del signo de libra también. Lo que es la casa siete. Si quieres echarle un vistazo. Que muchas veces estas situaciones vienen a reflejarse. Esas situaciones kármicas mediante las relaciones que tú has elegido en tu vida. Pero a base de qué? A base de las cosas que has vivido en tu casa cinco. Tu casa de Leo. Y aquí la figura materna. ¿Vale? O sea, esta situación que te afectó. Cómo has vivido el amor, tu niñez. ¿Vale? Eso es cómo te va a afectar siempre a la hora de elegir tus relaciones. Porque la casa de libra, vamos a decir lo que es siete. La casa siete. Tiene que ver con la gente desconocida. Que uno elige a la hora de tener una relación. Relación en cualquier ámbito. ¿Vale? Por lo tanto tiene que ver con eso. Puede que hayas llegado a manifestar muchas de estas cosas. Que le perdiste la fe a la gente. Te has desencantado. O lo que sea. Esto es recuperar esa energía buena. El que hagas esos avances cuando el plexo solar no está armonizado. O no está actuando a base de mucho impulso. Que muchas veces acabamos haciendo cosas que no valen. Que no están muy bien. O no hacemos nada. Pero cuando está armonizado es dejarme llevar por esta situación. Llevar la acción a cabo sin miedo, sin nada. Y realmente que todo es maravilloso. Porque es que te espera un mes lleno de bendiciones. Lleno de cosas buenas. Lleno de cosas maravillosas. Pero esto no significa que te vas a levantar de un día a otro. Y lo vas a ver y ya le vamos a flipar. Ojalá. Pero todo y más en esta situación tiene que ver en cómo tú llegaste a poner. O estás en una pausa por una cosa. Y que tiene que ver con una persona que no va a cambiar. Muchas veces queremos que una persona cambie. Nos gustaría como si es tu hijo. Pero el que tiene que cambiar eres tú. ¿Por qué tú quieres que otra persona cambie? Para que se adapte a tus necesidades o a tus gustos. Para que tú estés un poquito más a gusto. No todo el mundo lo hace. Depende de la autoestima de cada uno. Del karma de cada uno. Por lo tanto. Esto es como volver a brillar. Eso de volver a verlo todo con otro color. Con otro brillo. Con ojos diferentes. Y realmente que tengas esa fe. Esa fe en que las cosas están yendo así por algo. Y están yendo a mejor. Porque ya te digo que de aquí hasta finales. De año. Más o menos la etapa de tu cumpleaños. Signo de Capri. Pueden suceder cosas maravillosas. Disculpa. Y tu vida puede dar un giro de 180 grados totalmente. Pero siempre depende de uno. Esta ha sido tu lectura. Signo de Capricornio. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.